¡Boas! ¿Qué tal? Hola Estamos aquí a espera de empezar Hoy se va a estar con nosotros con Maxin Huerta Así que en un momentiño te le des convidado especial en este vídeo ¡Sorpresa! Aquí está Maxin Hola Maxin Bueno, que le encanta ver a Galicia La tercera vez que nos visita Sí, de manera pública De manera privada unos cuantas más No, bueno, en la Radio Galega Igual a otros sitios va a ir más Sí, 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 sí Vengo mucho y tengo buena gente aquí Y aquí contigo a presentar el libro Mira, mira que trae ¿Se ve bien así? Yo lo acerco todo lo que queráis Mira, como Alice en el espejo Del revés No, pero luego se va a ir ver, Ben ¿Ah, sí? Sí, sí, vais a ver perfecto Como es otra que soy del 71, ¿eh? Que no sé ya si esto es del derecho a dudar es Pues aquí estoy con mi libro Pues sí, hoy está No sé si veréis este vídeo a tiempo Pero sea así Hoy es el 18 de mayo a las 7 de la tarde Está en el Corte Inglés de Santiago Firmando el libro Sí, sí, sí Pero quedas en Galicia Algunos días No, no, no No, no me tengo que ir Pero si alguien quiere hacer Alguna propuesta rara Yo soy capaz Mira, hoy Alba Me preguntaba Porque la primera vez que coincide contigo Máxim es alto Y dicen, llevo altísimo Y la Tishoa no me parecía Este es un problema en la Wikipedia Porque no, Wikipedia Porque mide un 66 Alba mide un 66 Pero la Wikipedia pone eso La Wikipedia es toda mentira Pero podéis poner 2dp para demostrar que no mide Mira, vamos a demostrarlo 1,86 ¿Ves? Como era un... La Wikipedia ya miente Qué altísimo La Wikipedia es corrupta Máxim es súper alto Bueno, pues ahora vamos a hablar de este libro Que está genial Como todos los de Máxim Huerta E... Ese non escoiteis O que queráis No podcast Ese es un tránsito E que golpiña Como elles gustó vos ointes a túa foto de onte Ay É moi chuli Bueno Imos despedir o vídeo de hoxe Non estamos só Así que aquí hay unha chea de xente Agora vos vou a mozar Pero están ahí de... De parola Mira Están ahí Javimos Inés Borja Que he combinado Bueno Oxe non facemos look de Inés Non me grabéis más Bueno, pues Oxe tibes tes convidados estelar Que foi Máxim Huerta Que é súper riquiño Sí É alto É alto, vale Hay bromas E non se mo seguir aquí traballando Grazas por seguirnos Por seguir dando a gustame Por comentar Bueno, cando Inés amosa o look Sempre hai máis comentarios Ah, sí Por favor, Inés Oxe teníamos un... Teníamos facer unha rápida E que mira Oxe trouxen os zapatos de tacón Que... Ay, que onte decías Si que dirías que sempre deseen tacón Sí Ah É verdade Non só uso Tacóns ou bailarinas Ben espectacular E oxe trouxen tacóns Porque desacorda, Inés Grazas, Inés Claro, claro Bueno, pois Ata maña Ata maña Grazas a todo mundo Chao Ata maña